¡Estoy embarazada! Algo súper bonito, que todavía no me lo creo, pero que ahí está. ¡Me salíamos! A través de una pequeña dinámica dentro del programa de Televisa hoy, Andrea Escalona llegó con la enorme sorpresa para absolutamente todos sus compañeros y para nosotros. Andrea nos dejó con la boca abierta al dar a conocer que está esperando un bebé. ¡Me salió! ¡Estoy embarazada! La joven presentadora, hija de Magda Rodríguez, reunió a todos los conductores principales del programa para hacer una pequeña dinámica con Incógnita. Aquí les entregaban unas paletas a todos que decían vas a ser tío, vas a ser tía o van a ser tíos. Ninguno de los conductores sabía qué onda, así que solamente se estaban volteando a ver para ver quién estaba embarazada o quién de sus parejas estaría esperando un bebé. De repente podemos ver que Andrea toma la palabra y dice ¡Voy a ser mamá! La más sorprendida de todas fue Galilea Montijo, quien estaba junto a ella. Al igual que Paul Stanley, quienes muy incrédulos la voltearon a ver y después la abrazaron. ¡Me salíamos! ¡Me salíamos! Aquí Andrea, conductora de 25 años de edad, compartió algunos tiernos detalles de su embarazo. Con el video de un ultrasonido de rutina, Andrea Escalona platica que tiene 13 semanas de embarazo, que ella está muy emocionada y que todavía no se lo cree, pero que al parecer todo está perfectamente bien, ya de manera más personal y con lágrimas de felicidad. Le agradeció muchísimo a sus compañeros de trabajo por estar ahí con ella. Andrea Escalona también recordó a su querida madre, Magda Rodríguez, quien en sus propias palabras asegura que fue la que le mandó este pequeño y hermoso presente. Andrea Escalona fue cuestionada por sus compañeros si ella acaso ya sabe el género de su bebé. De igual manera le preguntaron acerca de su pareja, quien pronto se convertirá en papá. Sobre esto, Andrea contestó, Todavía no sé qué es. Le quiero agradecer mucho al papá, a Marquiño. Mejor papá no podía tener mi bebé, pero sí, no sé si será niña o niño. Andrea Legarreta y Tania Rincón empezaron a decir que ellas como que ya tenían alguna sospecha entre manos. Y es que comentaron que la rutina de Andrea Escalona de un momento a otro cambió. Por su parte, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arad de la Torre, todavía muy sorprendidos, confesaron que a ellos ni por aquí les pasó, que Andrea Escalona estaba embarazada. Para finalizar, Galilea Montijo le dijo a Andrea Escalona que este embarazo definitivamente era obra de Magda Rodríguez, que desde el cielo ella con mucho gusto y con mucho amor le quiso hacer compañía a su hija, mandándole este precioso regalo. Tras darse a conocer la noticia en el programa, las redes sociales se inundaron de comentarios de felicitaciones hacia Andrea, quien seguramente va a estar documentando su embarazo en sus cuentas oficiales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.